El nacimiento de la Pitón Papito, encontré el nacimiento de la Pitón Este es un cocodrilo del Nilo Mira mamá, mira mamá Mira mamá, esa cosa tan grande Ya, ya se la vi Yo se la vi hombre Uy, que gravedad, ya mató Nacimiento de la Pitón Uy, que cosa tan grande que no la vi Está directo abajo